¡Hola a todos! Soy DonPJC y esto es PlayStation Store Y bueno, si nos vamos a juegos y nos vamos también a demos Pues encontraremos la demo beta de Invoker Tournament Que bueno, es un... ¿Cómo decirlo? Es un MOBA, ¿no? Free to Play más o menos, español Y que bueno, yo ya tengo la beta, bueno la beta porque esto es la beta que nos lo dirá todo y demás Y vemos también que ocupa muy poquito, 242 MB Así que bueno, lo que vamos a hacer es ver el juego Que yo ya lo tengo descargado aquí Así que venga, Invoker Tournament Y bueno chaval, la del medio va bueno, bueno, bueno Y la de... ¿Habéis visto la de abajo a la izquierda? Madre mía chaval Vale Vamos a ver, iniciando opción, he jugado ya Por cierto, Invoker Tournament, muy bien Al principio lo único que hace es aceptar unos términos Y bueno, esto lo vamos a ver dentro de un ratito Pero antes lo que vamos a hacer va a ser esto Que es el tutorial, ya que el capítulo 1 pues no está disponible en la versión beta Así que bueno, simplemente hacemos el tutorial que es lo que yo he hecho y no he grabado con la voz Pero bueno, aquí veis un poco los controles que no son nada del otro mundo Parecen complejos al principio pero son muy facilitos la verdad Así que bueno, vamos lineal, ¿no? X para atacar, también tenemos por ejemplo cuadrado Y ya está, ¿no? Bueno, tenemos más botones que ahora os iré mostrando Aquí vemos como una especie de máquina, algo rara Aquí una araña Muy bien, seguimos para adelante Encontramos un puente, me voy a suicidar Ah no, que no puedo Muy bien, es todo muy lineal Y nos vemos con un señor Hablamos con el señor Saludos, mi nombre es Edilan Bla, bla, bla Que te dé por aquí Pues para inscribirme en un torneo Y le dice que bueno, que le gusta ver a los participantes Y que muy bien Pero que antes debe superar algunas pruebas Así que venga Y entonces me salen los tipejos estos con triángulo Le doy eso Y veis que en la parte superior izquierda Pues vemos por ejemplo Si le doy al cuadrado No pasa nada, ¿vale? Pero si le doy al triángulo tengo 5 segundos de espera Y si le doy al círculo creo que tengo 2 Lo ve que es esquivar Pero también tengo un ataque Bueno, el de X es simplemente atacar y ya está Y bueno, el E1 es para dirigir, ¿vale? Para localizar, fijar, ¿vale? Fijarlo ¿Ve que lo fijo? Eh, 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 eh Pues eso Y así ahora le doy Como pone ahí Pulsa flechita derecha o izquierda Para transformarte o volver a tu forma original Mi forma original es esta Y mi transformación es esto Si le doy al triángulo pongo como una especie de mina Y mi salud es lo rojo, ¿vale? Y lo azul, no sé muy bien lo que es Pero supongo que será algo No sé, la verdad Así que... Eh, que me ha dado, me ha dado, chaval Me ha dado ¡Pum! Ah, vale He fallado muy bien, Pablo Muy bien X Pues disparo simplemente Y vemos Bueno, vemos Escuchamos que... O escuchad esto, ¿eh? ¿Vale? Ese ruedito Eh, lo hace el mando Eso está muy gracioso Pues bueno Este juego únicamente está para Playstation 4 Únicamente me parece que no está ni para PC Ni Xbox Ni nada Ni Play 3 Ni nada Solamente Playstation 4 Así que nada Volvemos a nuestra forma Y ahora pues simplemente Eh, nos vamos Por el camino lineal La verdad es que esto es muy lineal Claro, es el tutorial también, ¿no? Llegamos Y al llegar pues nada Tiempocito de carga Cortito Más o menos, ¿no? Dentro de lo que cabe Y... Y bueno Y vemos aquí el mapa, ¿no? Las ubicaciones y demás Aquí vemos configuración Muy bien No nos interesa de momento Inventario Interesante Aquí vemos torneo online Se pone más emocionante Aquí vemos los avatares Aquí vemos la tienda de magia Aquí vemos la herrería Que aquí es donde podremos comprar Objetos, cascos y demás, ¿no? Aquí lo veis Cascos son indispensables para batalla Bla, 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 ¿no? Y aquí, bueno Según el nivel que tengamos Nivel 17 15 25 Como veis 48 O sea, no sé hasta que 63 150 O sea Eh, el nivel La verdad es que no sé Cuál es el máximo A lo mejor es el 200, ¿no? Pero bueno Aquí vemos también más cositas Por aquí también Por aquí Armas Por ejemplo Si nos vamos a las últimas Eh, daño 520 Bastante más que Bueno, pues que la que tengo, ¿no? Que daño 6 Más o menos Y bueno También puedo vender Que, bueno Que no la voy a vender Que es la vara de cuarzo Reparar Pues no sé muy bien tampoco Para qué sirve Pero bueno Así que Nada Vamos a irnos de aquí Y por último Nos queda ver El templo, ¿vale? El templo es lo que he enseñado Al principio Creo Sí Que es donde he hecho el tutorial, ¿no? El capítulo 1 Lo malo es que no está disponible Por la beta Así que tampoco se puede hacer mucho más Porque el torneo online Prácticamente no encuentra partida Eso sí Estoy jugando a Hará una hora que ha salido la beta Entonces, claro Normal que no haya mucha gente, ¿no? Eh Y que no encuentre partida Pero bueno Se queda así en plan Eh, sincronizando partida Bla, bla, bla Le das toda la partida Nuevo equipo No juego individual Buscando partida Y atención ahora Eh Uniéndose a la partida Y aquí es cuando ya se queda bloqueado, ¿no? Y finalmente pues te dice que no Que no hay partida Por cierto El muñeco lo puedes personalizar Tampoco mucho Solamente hay una raza Que es esa Que estáis viendo De momento Y bueno Puedes personalizar el color Eh Pero no mucho Eh Después Eh Los tatuajes Como 10 formas La cabeza Otras 10 formas Y ya está Prácticamente No había mucha personalización La verdad Pero claro Esto es la beta O sea que tampoco Tampoco hay que Eh Que decir que esto es una mierda No sé qué En la beta O sea Para hacer la beta Yo creo que está bastante bien Eh Lo de tiempo de espera Superado Por favor Inténtalo más tarde Así que nada No sé si podré jugar Otra partida nueva O algo Eh A lo mejor A lo mejor en configuración Música Tal tal Yo espero que se me esté Escuchando bien Bueno pues No lo sé Avatares A lo mejor aquí Pero no creo Golem Me le fuego Esto que me estás contando Ah amigo Vale Oh Y esta De Vale Pues seguramente Las transformaciones Serán Eh Transformaciones A notas de esto Y claro Como yo tengo Únicamente A este Pero puedo pillar a esta Bueno 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 Y esta ¿Quién es? Por cierto Podemos ser Hombre Bueno Bueno Y aquí así Madre mía ¿No? Y R1 otra vez Un hada Diabólica ¿O cómo es esto? Apoyo Vaya espada Guapa ¿No? La verdad Así que Fijaos La espada Tampoco cambia mucho Bueno Un poquito Pero así Está provocativa ¿Eh? Y así Bueno Así ya ni hablemos ¿No? Así Y esta es la mejor forma suya Vamos a ver ¿Qué pasa si le doy aquí? No puedo Muy bien Bueno Aquí vemos también En la parte derecha Ataque básico Impacto Fuego Hielo Energía Veneno Etcétera ¿No? La potencia Y las resistencias Luego Está el nota este Que es el que teníamos Que el pobre No puede ser más feo No me gusta Casi nada A ver de esta Oh Bueno Aquí gana ya bastante Aunque aún así No me gusta ¿No? Y Bueno Creo que esta es su mejor forma Ya que no sale su cara Pero bueno Potencia 70% Impacto Fuego Hielo Energía Bueno Impacto tiene más ¿No? Como es lógico Este tendrá más de hielo Supongo Si lo ve Y fijaos Aquí os lo enseño yo todo Mira aquí Es que va a trabajar El pobre Y se lleva el paraguas Por si acaso Este está bastante guapo Y este también No está mal Luego tenemos al golem Melee Fuego Muy bien Fuerte en fuego Aunque tampoco tanto ¿No? Porque el de hielo Por ejemplo Es fuerte 4 O sea 4 de hielo En cambio Este es 3 De fuego No sé muy bien Pero bueno Impacto es 4 Y este en cambio Impacto es 2 No sé Creo que este está Un poquito mejor ¿No? Por lo menos Tiene un escudo más En su totalidad Así que bueno Aquí parece la cosa Pero bueno Vamos a ver Bueno Aquí ya parece Todavía mal la cosa Y aquí parece Que va a cocinar Está gracioso Está gracioso Vale Por aquí tenemos Al Bagdar Que es el nota este Que está guay ¿Vale? Así en verde En verde Es que está fello Para mí Claro Uah Chavala Así me mola Pero me mola Bastante Pero me mola Bastante En serio Bueno Tenemos también Al Biclop Al Biciclop Es como Un ciclop Pero es B Por eso De ahí Que tenga dos cabezas Bueno Vale Tiene dos armas ¿No? Un arma para cada cabeza ¿O qué? Fijaos aquí Un martillo Y un bate de béisbol Bueno Bueno Aquí No sé La verdad Aquí tenemos otra Mira Esto es más futurista También está guay Aunque no sé Yo no me quedaría Con ninguno A lo mejor El que mejor Está Es este ¿No? Con plan Terminator Este está guapo La verdad Y este Bueno Este no está mal En fin Tenemos también Aza Croa O como se pronuncie Que cosa más fea Esto no me gusta Los voladores Que no me suelen gustar O sea No hay algo Bueno Y aquí tenemos A espina Ya sabéis por qué Uh Ya sabéis por qué Lo de las espinas ¿No? Pero bueno Mira Fijaos aquí Ah bueno Aquí está Mucho más guapo La verdad Que este aspecto Está muchísimo más chulo Me recuerda un montón A los dioses estos De la Assassin's Creed ¿No? No sé por qué Pero me ha recordado Plan Minerva ¿Cómo era? Minerva No sé cómo se llamaba No me acuerdo Pero bueno Y esta también está guapa Aunque me gusta más Esta la verdad Y bueno Este no lo podemos pillar Próximamente Pero mira Este hará competencia Al primero ¿No? Que hemos visto Que es el de fuego Y bueno Pues prácticamente No hay más No que ver Porque los demás Pues no se le pueden ver Así que creo que Con esto y un bizcocho Prácticamente Hemos visto ya Todo ¿No? Aquí bueno Para comprar magia Cinturón Anillo Vender Reparar Vale Muy bien Esto salimos Y creo que Herrería ya lo hemos visto Inventario Inventario solamente tengo Creo que salud O algo así Ahí veis Nivel 1 XP 100 Daño crítico Este es mi personaje Aquí lo podemos ver Un poquito mejor ¿Eh? Que le he puesto Esos rasgos de la cara Lo quería parecer Un poco a Kratos Pero bueno No había nada Es que muy poca Personalización Así a priori De todas formas Estos juegos No son mucho No son mucho De personalización Creo Creo Así que bueno Me parece que ahora sí Ya no hay más Configuración Esto estaba bien Así que nada Espero que os haya gustado Que os haya servido Para conocer otro juego Además este juego Es español ¿No? Así que un apoyo También estaría bien Y además que parece Que tiene buena pinta Así que nada Espero que os haya gustado Y hasta más ver Adiós ¡Gracias!